Mis felicitaciones por todo lo que hiciste, lo que hacés y lo que tenés por delante Que todo sea de lo mejor La abuela te manda un beso grandote, grandote Y bueno, seguí adelante Y si al final Todo esto es un sueño en verdad Solo sé que no quiero despertar Todavía recuerdo cuando me decía que lo iba a lograr Que lo iba a lograr Doce de la noche y mis padres Preocupados por si un día el dinero alcanzaría Y no sé cómo hacer que esto sea distinto Una y otra vez caigo siempre en lo mismo Algo me tiraba y nunca me rendí No sabían qué hacía pero yo seguí Mis amigos salieron y yo sigo aquí Encerrado en mi cuarto yo sí confié en mí Mira mamá lo que me convertí Encontré un camino que me hace feliz Con gente que me quiere y da todo por mí Pienso darte todo lo que te prometí Tengo razones para aguantar No hay nada que me pueda desviar Y si al final Todo esto es un sueño en verdad Solo sé que no quiero despertar Todavía recuerdo cuando me decía que lo iba a lograr Que lo iba a lograr Pasan los días y perdí la hora Llamadas perdidas que no contesté Quizás así deben de ser las cosas Para que esto siga de pie Siento que a veces todo es un desorden Y mi cabeza no entiende por qué No digo que no lo valore Solo que el resto no lo puede ver Tengo razones para aguantar No hay nada que me pueda desviar Y si al final Todo esto es un sueño en verdad Solo sé que no quiero despertar Todavía recuerdo cuando me decía Que lo iba a lograr Que lo iba a lograr Te lo iba a lograr Que lo iba a lograr No hay nada que me pueda desviar Que lo iba a lograr Gracias por ver el video.